hola hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo martes de granny en este su canal susula artesanías donde les enseñamos a realizar prendas y accesorios en crochet paso a paso y vean la maravilla que les traigo el día de hoy está precioso este granny son siete vueltas súper facilitas que podemos elaborar de una forma rapidita para hacer maravillosas prendas con este gran espero les guste que lo elaboren conmigo y antes de pasar al tutorial les invito a que se suscriban al canal piquen a la campanita para que no se pierdan todos los vídeos que estamos subiendo a este canal susula artesanías dos videitos por semana martes de granny jueves de prenda o accesorio o algo para el hogar o para nosotras mismas así es que manos a la obra a unirse a suscribirse al canal y ahora sí sin más vámonos al tutorial ok amiguitas este granny lo vamos a elaborar también con hilo sinfonía que es 100% algodón mercerizado es de la marca omega este es en un color turquesa súper bonito y vamos a estar ocupando un gancho del 2.5 milímetros aunque este material es recomendado para el 3 milímetros como yo trabajo un poquito más flojito si agarro un gancho más fino al recomendado queda un trabajo más apretadito entonces vamos a necesitar también una aguja lanera y unas tijeras estos son todos los materiales y vamos a comenzar para iniciar con este granny vamos a hacer un anillo mágico de esta forma lo enliamos así por el dedo lo retiramos y nos queda esto ven así nos metemos adentro del arito jalamos la hebra larga siempre teniendo la hebra cortita del inicio aquí en la mano así sujetamos hacemos una cadena y ahí tenemos ya amarrado nuestro anillo mágico subimos con dos cadenas más para completar 3 que es la altura de una vareta o de un punto alto en lazo y seguido de estas cadenas de altura vamos a hacer 23 varetas más para completar 24 con las cadenas si contabilizamos ya hay como 2 pues ya estamos contabilizando las cadenas entonces tienen que ser ahí 24 3 4 y de esta forma vamos a hacer 24 varetas adentro de nuestro anillo mágico una vez que tenemos las 24 varetas así y antes de cerrar nuestro anillo mágico volvemos a contabilizar cerciorándonos de que sean las 24 varetas yo ya lo hice y voy a cerrar este anillo estirando del hilito que nos quedó del inicio no se va a cerrar totalmente porque es son demasiadas varetas entonces si necesitan su espacio para poder este necesitan puesto espacio y no se va a llegar a cerrar completamente el anillo para cerrar esta vuelta lo nos posicionamos en la tercera cadena de altura allí jalamos hebra y cerramos con un punto escondido de esta forma subo con tres cadenas nuevamente y hago 1 2 3 cadenas de separación ahora lo que vamos a hacer es brincar nos una vareta de en medio está está digamos corresponde a las cadenas de altura me voy a brincar esta siguiente me voy a la otra y voy a hacer una vareta 1 2 3 cadenas en lazo me brinco 1 me voy al siguiente y hago una vareta 1 2 3 cadenas en lazo me brinco 1 me voy al siguiente y hago una vareta de esta forma vamos a dar nuevamente todita la vuelta terminando esta segunda vuelta vean cómo va quedando tenemos que tener 12 agujeritos aquí tenemos 11 vamos a armar el número 12 en la tercera cadena de altura me meto y hago un punto escondido con esto cerramos y tenemos la el agujerito número 12 ahora me voy a desplazar hasta aquí con un punto escondido así y aquí subo con tres cadenas en lazo y adentro de estas tres cadenas de separación voy a hacer cuatro varetas más llevo 2 3 4 que con las cadenas de altura vienen siendo 5 va ahora hago una cadena en lazo me voy al siguiente espacio al siguiente agujerito y aquí nuevamente hago 5 varetas 3 4 5 una cadena me voy al siguiente agujerito y otra vez hago 5 varetas y de esta forma vamos a llenar esta vuelta en cada espacio van a ver 5 varetas separadas de una cadena entre cada 5 varetas terminando esta tercera vuelta aquí lo que vamos a hacer es en lazo y me voy a meter en la tercera cadena de altura de esta vuelta y voy a hacer una media vareta así entonces quedamos con un espacio pequeñito como las cadenas aquí pero no nos quedamos en esta parte sino que nos quedamos digamos en la mitad o sobre la cadena de separación ahora aquí vamos a hacer un medio punto digamos que sobre la cadena hacemos un medio punto y empezamos con esta siguiente vuelta 2 3 4 5 cadenas me voy a brincar todas las 5 varetas me voy aquí sobre la cadena y hago un medio punto 1 2 3 4 5 cadenas aquí sobre la siguiente cadena medio punto 1 2 3 4 5 cadenas aquí un medio punto 1 2 3 4 5 cadenas aquí un medio punto 1 2 3 4 5 cadenas 1 2 3 4 5 cadenas y de esta forma vamos a terminar esta vuelta muy bien amiguitas aquí ya terminamos esta última vuelta estamos a punto de terminar más bien para la última tira de cadenitas de 5 cadenas no hago las 5 hago 2 perdón hago 3 ahí está tenemos 3 entonces enlazo y me voy a meter en ese primer medio punto que habíamos tejido aquí y aquí hago una vareta entonces nos queda digamos el tamaño de las cadenitas pero quedamos sobre la pancita ven aquí vamos a subir con 3 cadenas enlazo y aquí mismo voy a trabajar 2 varetas más pero sin terminar fíjense no terminé la primera no terminé la segunda ahora sí cierro juntas ahora hacemos 1 2 3 cadenas enlazo y me voy a esta siguiente pancita aquí y voy a hacer nuevamente 3 varetas sin terminar así cerradas juntas otra vez 1 2 3 cadenas enlazo en ese mismo agujerito o en ese mismo espacio donde hicimos este grupito volvemos a hacer un grupito 3 varetas sin terminar 2 3 varetas sin terminar cerramos juntos 1 2 3 cadenas enlazo me voy al siguiente espacio a las siguientes cadenas volvemos a hacer otro grupito de 3 varetas sin terminar cerradas juntas cerradas juntas 1 2 3 cadenas enlazo en el mismo grupito vuelvo a trabajar otro grupito en el mismo agujerito así separadas de 3 cadenas 1 2 3 me voy al siguiente espacio y otra vez trabajo 2 grupitos siempre separadas de 3 cadenas y así vamos a dar toda la vuelta aquí hago 3 cadenas y nuevamente un grupito aquí ok amiguitas aquí vamos a terminar con esta vuelta hago 2 cadenas enlazo me meto en el cierre del primer grupito y aquí hago una media vareta así entonces nos quedamos aquí arribita vale aquí hago un medio punto así para quedar en la parte del medio digamos de las cadenas y aquí empezamos 1 2 3 4 5 cadenas me brinco este primer grupito me voy a las cadenas de separación y hago un medio punto 1 2 3 4 5 cadenas me voy aquí al siguiente espacio de cadenas vean salimos de aquí medio punto aquí medio punto aquí ahora otra vez 1 2 3 4 5 cadenas aquí medio punto 1 2 3 4 5 cadenas aquí medio punto y así vamos a dar toda esta vuelta y regreso a mostrarles la última vuelta cita como lo vamos a hacer bien amiguitas vean cómo vamos estamos ya terminando esta vuelta cita de 5 cadenas aquí simplemente hago 2 enlazo y nuevamente me meto en el primer medio punto y hago una vareta así entonces nos quedamos aquí arribita del este de la pancita de las cadenas ahora para la última vuelta enlazo y me voy a esta siguiente pancita esta es la vareta que cierra esta pancita anterior me voy a esta y voy a trabajar 6 varetas ahí llevo 2 3 4 5 y 6 6 varetas hago 1 2 3 cadenas en lazo acomodamos un poco esto y en ese mismo espacio y en ese mismo espacio volvemos a trabajar otras 6 varetas 2 3 4 5 5 así ahora me voy a esta siguiente pancita aquí y hago un medio punto ahora hago 1 2 3 4 5 cadenas me voy a la siguiente pancita hago medio punto 1 2 3 4 5 cadenas en la siguiente pancita medio punto así vamos a tener 2 de cadenas después de esta enlazo me voy aquí a la siguiente pancita y vuelvo a trabajar 6 varetas 3 cadenas y 6 varetas 3 5 6 6 6 7 12 12 13 de esta forma tenemos nuevamente en la siguiente parte ahora otra vez en esta siguiente pancita un medio punto 1 2 3 4 5 medio punto 1 2 3 4 5 en la siguiente medio punto tenemos ya las dos pancitas así y volvemos a trabajar en la siguiente pancita nuevamente 6 varetas 3 cadenas 6 varetas y así vamos a dar toda la vuelta para terminar este granny yo lo voy a terminar y regreso a mostrarles cómo se ve ya estamos terminando esta última vuelta tengo las 5 cadenas y lo voy a unir al al digamos al punto de la vareta que fue para hacer el cierre de la vuelta anterior aquí hago un punto escondido hago una cadena y corto ajustamos esa cadena y ahora si traemos nuestra aguja lanera para esconder las hebras que quedaron escondemos entre los puntos así acomodamos bien cortamos y ahora el del inicio que fue anillo mágico vamos a estirar lo más que podamos pero no se va a cerrar porque son muchos puntos los que tenemos allí no se va a cerrar por completo a no ser que nuestro material sea muy finito puede que llegue a cerrarse completamente aquí vamos a hacer un nudito así para asegurar que esto no se nos desbarate y ahora si escondemos hebrita así cortamos y listo amiguitas vean qué precioso trabajo con una dos tres cuatro cinco seis siete vueltecitas en la 60 estoy encantada con este gran y me gustó mucho es bastante grande lo podemos unir por los puntos de cadena sin ningún inconveniente y podemos hacer mil maravillas con esta belleza espero les haya gustado que lo elaboren conmigo, nuevamente les invito a que se suscriban, a que me sigan aquí en el canal para poder seguirle subiendo contenido y no se pierdan también todas las prendas y accesorios que tenemos todos los jueves cada martes nuevo gran y cada jueves nueva prenda o accesorio, así es que suscríbanse no me dejen estar aquí solita grabándoles, háganme compañía suscribiéndose al canal ahora sí yo me quedo por aquí disfrutando de este precioso granny y viendo en qué parte de nuestro muro de granys lo vamos a colocar y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo, bye bye Gracias por ver el vídeo